Sí, ya ha sido de alta esa persona y todos sus contactos estrechos, que fueron cercanos a los 30 personas que se siguieron durante 15 días, un tiempo un poco más prolongado sus convivientes estrechos del hogar. Fueron dados de alta, con el control que nosotros hacemos presencial, a ver si hubo alguna situación no detectada durante el transcurso del aislamiento, que eso es algo favorable que venimos realizando y nos ha dado resultado también, para que no se escape ninguna situación. Por lo tanto, la ciudad de Esquel está en una situación controlada, sin sospecha de ningún tipo de circulación comunitaria. ¿Se pudo indagar el vínculo al contagio? Sí, se indagó, se estudió a todos sus familiares, se detectó alguna situación dentro de alguna persona de su núcleo familiar, que pudo haber sido la fuente de infección, pero como ya pasó más de un mes largo de esa situación, en donde esa persona detectada podía estar cursando la enfermedad y no dispersó ninguna otra contagio, no generó ningún otro contagio, uno ya le da de baja a ese grupo, a ese agrupamiento que llamamos, de casos, entonces ya decimos que no hay una dispersión del virus en la ciudad, porque no hubo ninguna persona asintomática dentro de ese núcleo estrecho que uno identificó. ¿Eso pudo haber ingresado desde otra ciudad? Pudo haber ingresado desde otra ciudad, claramente, como decimos, algún contacto social que uno no lo detecta, alguna persona asintomática que pudo haber estado, que uno generalmente puede pasar, pero son de poco riesgo de contagio las personas asintomáticas, eso también no hay que generar un miedo en la sociedad, porque las personas que cursan de manera asintomática, la probabilidad de contagio es baja.